La modelo Miranda Kerr es conocida sobre todo por su trabajo en las grandes pasarelas, pero también está ligada al mundo corporativo debido a su relación con Evan Spiegel, uno de los fundadores de Snapchat, con quien está comprometida. Si Spiegel es bastante reservado, Kerr frecuentemente declara a la prensa debido a la naturaleza de su profesión y en una entrevista concedida al medio inglés The Times no solo se refirió a la naturaleza del trabajo de su novio, sino también de uno de los grandes competidores de su compañía, Facebook. La australiana dijo no poder soportar a Facebook debido a que, según ella, la compañía de Mark Zuckerberg constantemente copia el trabajo de Snapchat, una acusación reiterada por muchos sectores relacionados al mundo tecnológico. ¿No pueden ser innovadores? ¿Tienen que robar todas las ideas de mis compañeros? Estoy tan espantada por eso y cuando copias directamente a alguien, eso no es innovación, declaró la modelo.